Los amores, ya no quiero verte sufrir Te digo adiós, me voy de aquí Ya no quiero ser la causa de tu mala muerte Te digo adiós, mejor así Yo pensé que harías tanto daño de esta forma quererte Fuerte, y ya me voy Y si me pones así Pues yo ya tenía dueño antes de Y la quinta canta conmigo Tu llanto, tu llanto, tu llanto Me duele tanto Sé que mi amor no mereces amándome estar Otra vez Tu llanto, tu llanto, tu llanto Me llega el alma Es triste alejarse de alguien Quiero que me acompañen con las manos arriba y vengan todos Adiós, amor Adiós, amor Que seas feliz Adiós, amor Adiós Ya no quiero verte sufrir Adiós, amor Adiós, amor Que seas feliz Adiós, amor Adiós, amor Ya no quiero verte Silvadores, arriba ¿Quiénes han tomado con esta canción? ¿Quiénes se han borrachado?